Hola, ¿cómo estás? ¿Y la mitad? Bien. Mira, necesito cuerte un favor gigante. Dime. Lo que pasa es que quiero la dirección de Patricia. Es que le tengo un bus y se lo quiero devolver. No me pidas hoy una canción de amor solo. No me pidas hoy una canción de amor. Si te hubieras acercado antes a mi corazón. No me pidas hoy una canción de amor. De tu locura mi paranoia. Se ridicula esta historia. Lo mejor es que alguno de los dos cambie. No me pidas hoy una canción de amor. Solo no me pidas hoy una canción de amor. Una canción de amor. Una canción. No me pidas hoy una canción de amor. ¿La de tu amiga Patricia? Sí, pero la de casada. ¿No tenías idea que se había casado? Sí, se casó hace como una semana ya. Aquí tengo la dirección. Pero es la misma de antes. Ah, dámelo. Ayer estabas muy nervioso, Gabriel. Me dejaste preocupada. No, no, no. No es para tanto. ¿Qué pasa? ¿Hay algo conmigo? No, no, no. Pero, Gabriel, cuéntame. Confía en mí. ¿No soy tu amiga? No. ¿Cómo? ¿Entonces no somos amigos? No. Quiero decir sí, sí. En fin, no me pasa nada. ¿Qué te pasa, Gabriel? Mira cómo te pones. Una simple llamada. Señorita, por favor, tú no te la llamás y no estoy para nadie. Muy bien, no voy a venir. Eso está mejor. Dime, ¿te enojaste conmigo por lo que te dije en la playa? No, por supuesto que no. Tú desconfías un poquito de mí, pero no estoy enojada. ¿No? ¿Te muéstremelo? Te invito a comer esta noche. Bueno, perfecto. ¿Me pasas a buscar? A las ocho. Ya, ok. Gabriel, voy a estar espléndida para ti. Nos vemos en la noche. ¿Te das cuenta de la enorme confianza que he depositado en ti, Gabriel? Eres la única persona en el mundo que sabe lo que en verdad me pasó. Álvaro, perdóname, pero yo sigo preocupado por tu familia. Yo no podría hacer nada por ellos. Tú sabes que no cuento con recursos. Bueno, entonces aléjate de ellos. Tú mismo lo acabas de decir. No puedes hacer nada por ellos. ¿Y si no regresas? Entonces tendrás que guardar el secreto para toda la vida. Dime, ¿piensas volver? Todavía no. Estoy recolviéndome a una operación muy complicada. ¿Estás enfermo? Se trata de... de otro tipo de operación. Ah, sí. Ahora que lo pienso, te noto la voz distinta. ¿Ah, sí? Bueno, esperemos que todo salga bien. Bueno, nos veremos muy pronto, amigo mío. con Chepa, con Chepa, ¿qué tiene que hacer esta noche? ¿Tan temprano no puede ser Juan Antonio? Camila. Hola. ¿Puedo pasar? Matías, ¿qué estás haciendo aquí? Vanessa, ¿qué haces tú aquí? Bueno, este es mi nuevo trabajo, pues. Uy, qué increíble. Oye, ¿está la Bárbara? Sí, pasa. ¿Quién es Vanessa? Mire quién la busca. Hola. Hola. Bueno, yo me voy a ir adentro, ¿ah? No me puedo acostumbrar en esta casa tan chica. ¿Sabías tú que ella había sido empleada en mi casa? ¿Ah, sí? Entonces te conocerá toda tu maña. Ah, nunca tanto. Bueno, yo vení a invitarte a salir esta noche. No puedo salir. Y no quiero tampoco. Bárbara, tú estabas equivocada con Alejandra. Uy, si eso no me interesa, me da lo mismo. Bueno, entonces salgamos esta noche, ¿qué te parece? Le prometí a mi mamá que no iba a salir más de noche contigo. Me conseguí tu dirección en la sauna. ¿Sí? Sí. ¿Y en qué andas? No sé, me dieron ganas de venir a verte. ¿Este es tu departamento de soltera? Sí. Sí, claro, nos vinimos para acá porque... porque... para qué dejarlo, ¿no? Claro. Es precioso. ¿Te gusta? Me encanta. Me encantaría tener uno así. Bueno, cuando te cases. ¿Y tu marido? ¿No ha llegado? ¿Puede ser alguien? No, no, no creo. Es muy temprano todavía. ¿Me fuiste el baño? Sí, claro. Hola. Vengo a contarte las novedades. Hola. Hola. Vine a verte. Sí, 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 caché. Me ponía un poco nervioso, pero... Ay, pero ¿por qué? Si yo quería apoyarte. Porque estos gallos, mira cómo empiezan a molestarnos. Es que no vienen ni una mina, ¿verdad? Oye, pero yo no soy ni una mina, soy tu amiga. Sí, 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 perdón. Bueno, oye, ¿y por qué dices que te molestan? Porque empiezan con que llegó la mano que aprieta, llegó tu novia, tu polola, tu polola. Ay, bueno, pero no es tan malo, me encontréis muy fea. No, no es fea, pero es que no somos pololos, pues somos amigos, ¿no? Es que estés ahí. Oye, te digo bien extraño. Sí, primero lo de la herencia, ahora lo de la sub-17. Ya no encuentro la hora para cambiarme de casa. ¿Y cuando te cambies me vas a venir a ver? No sé, porque acá era un poquito lejos, como me cambio de colegio también. Pero tú puedes ir a vernos a la casa, pues va a ir piscina. Y como haría mi amiga la bárbara, puedes ir todos los días si querés. Ya. Ya, me voy. Oye, te espero. No, porque después tenemos que ir a la cama. Vengo a contarte las novedades. No, no, si las novedades ya las sé, ándate, porque está la Camila. ¿La Camila? Sí, está en el baño. ¿Pero qué está haciendo aquí? No lo sé. ¿Y tú crees que se habrá dado cuenta de algo? No, no creo. Qué tonto, Patricia, tenés que meterte con ella. Bueno, ya es muy tarde para eso, ¿no es cierto? Después tenés que contarme todo. Sí, sí, ándate. Yo esta noche voy a salir a comer con ella y te voy a tirar la línea. Bueno, pero ándate. ¿No es tu marido, no? No. ¿Sabés cuánto es que yo me voy a ir? No me siento muy bien. Camila, ¿por qué viniste? No sé. Supongo que es porque quiero ser tu amiga. Tú me quedas muy bien. Tú a mí también. En serio. Aparte que eres la única amiga casada que tengo. También es mi hermana, pero se lleva pésimo con su marido. ¿Ah, sí? Para mí que él tiene otra mina o algo así. Pero no te voy a latear con mis problemas familiares. Nos vemos en el sauna. Sí. Chao. Chao. Suena. Y bueno. ¿Por qué chica que no entiendo nada? Yo menos. ¿Pero tú estás segura que te invitó esta noche? Ay, pero ¿cómo me iba a hacer tan tonta? Me dihijo en la casa de la Elena a las ocho. ¿Pero por qué nos invitó a las dos? Ay, no sé. Si quieres me voy. Ay, ¿cómo se te ocurre? Si Gabriel te invitó, será por algo. Capaz que ando detrás tuyo. Sabía que ibas a salir con algo así. Me voy. Ay, quédate. Mira. Yo no tenía idea. Yo estaba segura que tú sabías que íbamos los tres. No, no tenía idea tampoco. Son dos de cada día más raros. Bueno. En fin. ¿Será que nos irá a llevar a un lugar salvaje? Un lugar que esté a la altura de la facha fantástica que tenemos nosotros. Por supuesto. Qué maravilla salir a comer afuera como en los viejos tiempos. Oye, a propósito de comida, ¿qué te enseñó a hacer la salud que hoy día? Ay, Chepa, no me eches a perder el día, por favor. ¿Pero por qué? ¿Sabes qué preparamos? ¿Qué? Guatita. ¿Y? ¿Quedaron blandos? ¿Hola? Baltasar. ¿Y tú a esta hora? ¿Qué tiene de mano la mano? Bueno, que es muy tarde. No, no es tarde. Todavía estamos a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para ir al cine. Oye, pero ¿qué te crees tú? Nada. Creo que podemos ir al cine a ver una buena película, nada más. Pero es que yo no puedo salir así. Bueno, anda a arreglarte, cambiate de ropa. No, si no me refiero a la ropa. ¿Y a qué? Es que tú, Baltasar, no puedes llegar a mi casa sin avisarme tarde más encima para invitarme al cine. Bueno, pero hay que ser espontáneo en la vida, ¿no? ¿No te parece? Es bueno. Sí, es buena la espontaneidad, pero yo no quiero ir al cine. ¿No has pensado tú, Baltasar, que cuando una mujer te dice que no, puede tener alguna razón? ¿Y qué razón tienes ahora para ir al cine conmigo? Bueno, que pueda interesarme otra cosa y no ir al cine, precisamente. ¿Otra cosa u otra persona? Ay, qué, ¿me vas a hacer una escenita ahora? Es por el espárrago, ¿verdad? Oye, me carga que le digas espárrago. Pablo no tiene nada que ver en esta conversación. Yo no quiero ir al cine, punto. Si no quieres ir al cine, podemos hacer otra cosa. Vamos a comer algo por ahí. Baltasar, pero por favor. ¿Ve? ¿Es por el espárrago? No. Perdona si me atrasé un poco. No te preocupes. Aquí estamos, las dos esperándote. Buenas noches, Chepa. Buenas noches, Gabriel. Gracias por la invitación. Me imagino que esta noche va a ser una noche memorable. ¿Así por qué? ¿Cómo por qué? ¿Ha salido alguna vez con dos mujeres tan estupendas como nosotros? Sí, es verdad. Bueno, ¿y a dónde nos va a invitar? Acuérdate que a mí me gusta la comida francesa. Bueno, yo había elegido un restaurante italiano. ¿Italiano? Ah, sí. Es que Gabriel es fanático de las pastas. Le recuerda mucho a la mamá. ¿No les parece un lugar encantador? Debo admitir que nos ha sorprendido una vez más. Porque estaremos demasiado elegantes para este lugar. Las dos están encantadoras. Si la hemos visto. ¿O te acuerdas de pasar en mi vecina? ¿La de Pelito Puerto? Sí. Buena moza, ¿eh? Sí, estupenda. Bueno, Rosa María, adelante y pasto. Ya. ¿Entonces el platito? Sí, ¿te gusta la torta pascolina? No sé, no la he comido nunca. Nunca prueba nada. Oye, que estas cosas distintas. ¿Y el prosciutto? Lo último que me faltaba, la Rosmaría. ¿Sí, quién es? Bueno. Mi vecina que está con el mueblista de la esquina. A ver. Ya. ¿Ya estoy bien, ¿ah? Sí. Ya. ¿Cómo? ¿Apena me saludó? Es tu vecina nada más, ¿no? No sé, pero yo pensé que éramos más amigas. ¿Ya está lista? Es que, ¿sabes qué? Parece que no tengo ganas de salir. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿Tu abuelita no quiere venir? No, estoy un poco deprimida. Ah, pero Camila, ¿por qué va a estar deprimida? Ya vamos. Vamos, pues. Ya, espérate que voy a buscar mi chaqueta y bajo. Ya, apúrate. ¿Qué te pasa? La mamá de la Camila. ¿Dónde? Ella trae una mesa con su abogado y una amiga. ¿Querés que nos vayamos? No, no. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Justamente el problema, Elena, es la elección, porque todo es exquisito. ¿Vienes muy seguido para acá? Bueno, veníamos a veces a almorzar con Álvaro. Ay, que Álvaro es un fanático de los ravioles. Los tortellini. ¿Cómo? Quiero decir que me voy a decidir por los tortellini. Tiene toda la razón, Chepa. Aquí los preparas muy bien. ¿Sí? ¿Qué me gusta? Mozo. Ay, me encanta la Elena. ¿No sabe lo que me gustaría ser como ella? ¿Qué quiere decir con eso? Un kianti, por favor. Es fina. Tiene clase. Rosa María, con un millón de dólares se compra toda su clase, te lo aseguro. No, no estoy tan segura. ¿Qué sabes tú también de mujeres con clase? El que sí sabe de mujeres elegantes es el espárrafo, claro. No, el vas al beso. Míralo, él llegó. Mira con la niñita que llegó. Te agradezco que hayas aceptado salir conmigo, en serio. Sí, los dos estamos pasando por momentos de la niñita. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Elena, entonces mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, pero esta noche es la coincidencia. Este restaurante no debe ser demasiado caro. ¿Eh? ¿Y anda con ese chiquillo? No, sale de vez en cuando. Con Pablo, a mí me parece un tipo excelente. Y qué bueno que la Camila está acompañada porque en esa otra mesa está Juan Antonio con una mujer. ¿Juan Antonio? Mira, este es el fin de feo. ¿Qué pasa? Dios mío, es que lo puede ser. ¿Y lo puede ser qué? Es Patricia. Vamos a cambiar. No. Es Camila, vamos a cambiar. Así que esa de la novia es Juan Antonio, ¿no? Vamos a correr. Él me hizo creer que era mi amiga. ¿Dónde? Hola, Camila. ¿Quién? Hola, Patricia. ¿Cómo estás? Hola. Ay, qué mortal. Esta canción me encanta. ¿Quieres más bebida? No, gracias. Sí, está bien. Oye, yo no sabía que tu mamá iba a salir. No, yo tampoco. Bárbara, tú sabes que yo te amo. Yo no sé, Matías. Yo estoy muy confundida. ¿Pero por qué no lo aceptas? Si yo no tengo nada que me haces. No tengo compromisos, en serio. Entonces, ¿por qué tu mamá me dijo que estabas por oleando con la Alejandra, Matías? Oye, no, porque yo no le conté que había terminado con ella. Por favor, créeme. Me gustaría creerte. Yo te quiero, Matías. ¿Se está besando? Marcela. Marcela, por favor. Por favor, no le vayas a decir nada a mi mamá, ¿ya? Y si me preguntas, tú sabes que a mí no me gusta mentir. Qué mentirosa, Aérea. No voy a permitir que insultes a Patricia. Ah, entonces yo no estaba tan equivocada. Eres la misma, Patricia. Papiriel. Voy a irteando a mi mamá, por favor. No te das cuenta, te arruinaste mi vida. Vámonos, Camila, vámonos. ¿Cómo fue tu matrimonio? ¡Cílica mentirosa! ¡Camila! Bien, buena la idea. Esto está más muerto que la peluquería. Me parece que toda la gente emigró esta noche al barrio. Ay, empezamos con el pie izquierdo. Bueno, peor sería que nos fuéramos a acostar. Y solas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué se van a servir? A ver. Una primavera, pero con alto licor. Y yo un pichuncho cargadito al pisco, ¿sí? Sí. Gracias. Ay, qué bueno este cabrón. Calma. Bien, bueno, pero no nos dio ni la hora, por favor. Ay, es tan triste la vida de una manicurista, oye. Ay, la vida de una peluquera, ¿te parece poco? Ya, mira, lo que tenemos que hacer es salir el sábado. Hagámonos un recorte y nos vamos de carreta. El sábado mejor día, por favor. Eso, Gaya, ¿sabés qué más? Vámonos para el barrio alto. A mí no importa que me pille la señora del embajado, no importa. Ay, oye, si a esa mujer le tenía que haber crecido el pelo, ¿tú creías que iba a estar pasando toda la vida arrancando de ella? Oye, esa mujer experimenta un sábado nuevo. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Te vas a llevar a una paella? Sí. No, me la voy a servir aquí. Estupendo, eres lo mejor que me ha pasado esta noche. Sí, es que estoy un poco parqueada. ¿Y tu marido? Eh, se quedó viendo tele. Él nunca viene contigo, ¿no? No, es que él es un hombre muy refinado. Él solamente toma whisky de 12 años. Ah, whisky de 12 años y esposa de la primera clase. Están lanzados esta noche. Tu marido y yo tenemos los mismos gustos. Venga, amiga. Ven, vámonos. No, no, me voy con Pablo, no te preocupes. ¿La vas a llevar tú? Sí, yo la llevo. Es que te quede claro que todo esto es por culpa tuya, idiota. Mamá, ¿por qué no me hagas? Ya, ya, ya. Chiquitita, pero apasionada la niña, ¿eh? Bueno, ¿y qué hacía Pablo metido en todo esto? Bueno, y el espárrago está enamoradísimo de esa niña. Ay, ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde todo el barrio lo comenta? Mentira, yo nunca había escuchado un comentario así. ¿Viste cómo se la llevó de aquí? Mira, yo lo único que vi es que le dieron una tremenda cachetada a la Patricia. ¿Y ese tipo? ¿Qué? ¿No será el que dejó plantada a Patricia? Bueno, ¿y qué hacen juntos, entonces? Lo que yo no entiendo, lo que más me da rabia, es que ¿por qué te agredió a ti, no a mí? Es que nosotros nos conocíamos. ¿Qué? ¿Desde cuánto? ¿Ves que aquí estamos mucho mejor sin tu hermano? Si tu mamá se llega a enterar que nos ha maturado de cada uno. No, se van a llegar súper tarde. Igualmente, sí. Bueno, si tu mamá tampoco está. Sí, me llega a placer. Digamos, ¿qué? Fue a comer con Maldazar. Ah, el señor de la madrería. ¿Es su color? Ay, que eres copuchento, Matilde. Te amo, mamá. Pero quiero estar siempre contigo. Bueno, no te preocupes, no me pienso cambiar de colega. Lo digo siempre en la vida, no en el correo. Pablo, no me mientas tú también. Está bien. Sí, la conocía. Qué asquerosa, ¿eh? Tratando de hacerse la amiga. Pero tal vez no fue su intención. Pablo, ¿hasta cuándo vas a darle la razón a ella? ¿Cuándo me vas a darle la razón a mía? Sale de aquí. Sale de mi casa, Pablo. No te creo, hermano. Sale de mi casa, Pablo. ¿Qué pasó? No sé, no sé. Así que conociste a la Camila en una peluquería. Fue sin querer. Ya ves, fue para peor. Terminaste siendo agredida por esa loca. Eso no es lo que más me importa ahora. Espero que para ti lo más importante sea nuestro matrimonio. Bueno, Antonio, por favor, no quiero hablar de eso ahora. ¿Y cuándo? Ya tuviste la oportunidad de comprobar lo agresiva que es la Camila. ¿Qué vamos a que le íbamos a dar tiempo al tiempo? Pero no mucho. Ni tú ni yo tenemos la culpa de lo que pasó. ¿Cómo está la Camila? No está. ¿Qué? ¿No ha vuelto? No. La mamá dice que la vino a dejar Pablo y que después lo sintió discutir y al rato volvió a salir. ¿Y no saben dónde está? No, no saben. Es como para preocuparse, ¿no? Después de la tremenda cachetada que le dio a esa niña. No, 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 no. No. Supongo que me estás esperando a tu marido. ¿Qué va a pasar? ¿Tú sabías quién era yo? Sí. ¿Y entonces por qué me buscaste? Yo no te busqué, Camila, te lo juro. Fue una casualidad que nos encontráramos en esa peluquería. Tú me buscaste, Patricia. ¿Por qué querías ser mi amiga si sabías perfectamente quién era yo? Porque sinceramente pensé que podríamos ser amigas, por eso. ¿Tú y yo? Sí. ¿No te das cuenta que es imposible? Juan Antonio se iba a casar conmigo. Yo lo amaba y era la mujer más feliz del mundo hasta el día ese de la iglesia. De ahí en adelante mi vida es un desastre, Patricia, y todo gracias a ti. Oye, yo no tengo la culpa de todos tus desastres. Ah, no te equivoques conmigo. Ah, no. No, Camila, yo, por ejemplo, no tengo la culpa del desastre de tu papá. Mira, mi papá no tiene nada que ver en esto. Juan Antonio decía que me amaba a mí, pero te amaba a ti. Tú no habrías sido feliz si te hubieras casado con él, Camila. Ay, si tú lo dices. Juan Antonio estaba dudando, siempre dudó hasta el último momento. ¿Y cómo no iba a dudar si tú estabas aquí con él? Sí, fue un gran error. ¿De qué error me estás hablando? ¿De que te estuvieras metida siempre entre medio? ¿De que Juan Antonio no te hubiera abandonado antes y lo hubiera hecho en la puerta de la iglesia? Al menos tú ahora sabes lo que significa eso. Camila, ¿no te das cuenta que nosotros hemos sido víctimas? Mira, tú no has sido víctima de nadie. La única víctima aquí soy yo, tuya y de Juan Antonio. Yo también sufrí cuando Juan Antonio me dejó plantada en la puerta de la iglesia y eso fue por tu culpa. Sí, pero no te preocupes más, porque a mí ese hombre ya no me interesa, te lo regalo. Ah, y muchas gracias por tu amistad. Ven, todavía no ha llegado. Si es muy temprano, tiene que esperar más duro de ella. No, deja así nomás. Es que puede llegar. Pero eso son recién las once. Bueno, ¿y si llega? Si no van a llegar. Y si alguien se despierta, mejor prendo la luz, ¿ya? No, dame un besito primero. ¿Primero prendo la luz? Primero dame un besito. ¿Primero prendo la luz? Uno nomás. Si tú me miras, te enseñaré a decirte quiero sin hablar. ¿Y qué podías hacer tú, papá? Nada, pues mamá. Y eso es lo que me da rabia, no podía hacer nada, nada. Pero no ibas a ponerte en contra de la Patricia, ¿no? No, y tampoco contra la Camila. Pero ella piensa que soy un imbécil porque nunca estoy de su lado. Es que no debiste enamorarte de la Camila. Ay, mamá, eso lo mismo que a usted lo hubiesen dicho cuando es joven que no podía enamorarse del papá. Ojalá alguien me lo hubiera dicho. Me preocupa a tu hermano. Sí, a mí también. La voy a llamar. Me parecía mucho, papá. ¿Qué opinan donde está bien? ¿Y qué opinan? ¿Qué opinan? Ojalá alguien me lo hubiese desaparecido. Vamos el ver, vamos a llamar. Vamos, vamos. No, 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 no. Yo no me voy sin tomarme un café. No te vas a decir que... Bueno, ya, te voy a tomar un café. Pero te vas al tiro, ¿ah? Bueno. Para Pablo. Empezaron a escribirse cartitas. Ya, listo el cafecito. ¿Y qué rapidez? Sí, es que había preparado. Gracias. ¿Estás frío, Rosa María? Ay, qué pena. Pero no es mi culpa. ¿Vale? ¿Un besito? No, estás loco. No, ya, ándate. Un besito. Mira, aquí en la mejilla. Ya, ya. Buenas noches. Gracias. Chao. Sí. Sueña conmigo. Sí. ¿Usted, de dónde viene, señorita? Buenas noches. Buenas noches. ¿Me da un whisky, por favor? ¿Con hielo? Sí, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué andas haciendo por acá? Ahí está. Estoy desvelado. ¿En serio? Sí, salí a comer con unos amigos. Ya veo. ¿Su trago? Muchas gracias. 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 ¿Hay que no cerrar el local? Pronto. Te espero en mi auto. ¿Por qué no? Ya voy, Barbarita. ¿Dónde vienes? Fui al cine, mamá. ¿Al cine? ¿Y con quién? Con la idea. Ah, con la idea. Sí. Bueno, yo me voy a acostar porque te mueres sueños. Buenas noches. No se puede leer nada, sí. ¿Qué onda? Tío, me pegaste. ¿Tú eres tonto, te haces? ¿Por qué? ¿Cómo se te ocurre asustarme? ¿Qué si no te ha asustado? Lo que pasa es que tú estabas ahí como embobado por el asunto de esa carta. ¿Tú sabes cómo se puede abrir una carta sin romper el sobre? Bueno, la más tradicional es con vapor. Ya lo hice, se mojó entera, tuve que sacarla. A ver, presta. ¿Qué va a hacer? Mira. Con cuidado, sí. Espera, espera. Cuando mi hermana empezó a ponerle nosotros le abríamos todas las cartas y jamás se dio cuenta. Mira, despacito ahí, por el borde. Tú eres tonto. ¿Pero cómo? Se me refaló la mano. Era un inútil. ¿Cómo que inútil? Mira, ¿qué hiciste? Pero bueno, entonces ábrela, ya está abierto el sobre. Ya la embarré. Ya lee. ¿Lo querías leer? La lee, la po. Por favor, la manda para su devuelta, tío. Sí, claro. Mi amor, hace tiempo que quería escribir... A ver, mi amor. ¿Quién te mandó esa carta, tío? ¿Qué? Le mando una carta de amor al... Al sinvergüenza, a ese ladrón. ¿Cómo? ¿Quién le manda una carta de amor a un ladrón? Rosa María. ¿La Romerí le manda una carta de amor a un ladrón? Oye, pero no entiendo absolutamente nada, tío. Cállate, ¿quieres? Le declara su amor al espárrago, al Pablo Sierra. ¿Pero qué te parece a ti? ¿Al Pablo Sierra? Oye, ¿y si la Romerí le escribe una carta a Pablo Sierra, ¿por qué diablos la tienes tú? Yo no... ¿Qué te importa? Es que la casa de ella la agarré y listo. Ah, tú vas a una casa que no es tuya y más encima saca una carta que tampoco es para ti. Me parece el colmo. ¿Te va a quedar callado? ¿Te diste? Sí, yo jamás le he contado nada a nadie. Nunca. Mi amor, hace tiempo que quería escribir, pero te ha pasado. Gracias. Hoy es el gran día, niños. ¿El gran día de qué? Oye, avispas, hoy día se firma la escritura de la nueva casa. Ay, mami, todavía no he hecho mis maletas. Ya va el tiempo para eso, pues, Marcela. ¿Y cuántas piezas tiene la nueva casa? Como todas estas piezas. Ah, señora, yo no me la voy a poder sola, entonces, ¿ah? Ya vamos a hablar de eso, Vanessa. Buenos días. Buenos días, Vanessa. ¿Me sirve un cafecito, por favor? Oiga, papá, ¿y usted por qué no se viste para tomar desayuno? ¿Por qué? ¿Porque el baño estaba ocupado, pues? Ese problema no lo vamos a tener en la nueva casa. ¿El papá se va a ir a vivir con nosotros? Ya, pues, papá, sí, qué sé. Ah, sí, ya. Ahora es a la otra de su café aquí, pues. Señora, realmente yo no me la voy a poder sola en la casa nueva, ¿ah? Pero, vanicita, yo la puedo ayudar. Total, yo no tengo nada que hacer. Ya, Vanessa, gracias. Vaya a la cocina nomás. Oiga, papito, ¿usted tomó la carta que yo tenía aquí? ¿Carta? ¿Qué carta? No, yo no he visto ninguna carta aquí. ¿Cómo? Entonces, ¿quién tomó mi carta? Pregunté quién tomó la carta que estaba aquí. Yo no, mamá. Mamá, yo no he visto ninguna carta. ¿De qué carta estabas hablando? Había una carta. Yo dejé una carta aquí. ¿Dónde está? ¿Pero qué decía el sobre, hija? Para Pablo, eso. Ah, pero a lo mejor se la entregaste a él. Ay, papá, ¿en qué momento? ¿Baltazar no venió? ¿No saliste con él anoche a comer? ¿Pero qué tiene que ver Baltazar, pues? Sí, pues, ¿cómo va a tomar una carta que no es de él, pues, tonto? Ay, si ese tipo ha tomado mi carta, ¿dónde juro que lo mato, papá? Marisa, por favor, ¿tendrías la amabilidad de comprar queso? ¿Queso? Sí, queso, queso. ¿Por qué tendría yo que comprar queso? Porque tú te comiste casi todo el que había. ¿Y qué? Que a la demás gente también le gusta el queso. Ah, ¿sí? A la demás gente también le gusta mi plata, fíjese que se me está acabando. Te quería contar que la plata de Elena también se está acabando. Yo no voy a comprar queso. Saque usted la plata que debe tener guardada, señora. Qué chiste tan gracioso, ¿no? Yo con plata guardada, ¿de adónde? Por favor, insolente. No es chiste, no es chiste. Toda la plata que debe tener guardada de cuando vivía mi suegro. Usted no gastó nunca un peso en esta casa. ¿Qué pasa? Mira, mijita, es que este hombre por enésima vez me está faltando el respeto, me está ofendiendo. ¿Otra vez, Mauricio? Mira, María Paz, yo no voy a gastar más plata en esta familia. Todos se aprovechan de mí. Además, esta señora, con la chida de la cocina, es la que más come. Estoy especialista en crear clima desagradable. ¿Terminaste? Sí, terminé. Entonces, ándate. Chao, nos vemos la noche bien tarde. ¿Te das cuenta? En poco tiempo más me voy a estar como su empleada. Ahorabuena que falta que me diga mira, Julián te ha comprado un kilo de pan a la esquina. Este animal nos trata a todos igual, abuela. Quería agradecerle su atención de anoche. Bueno, no tenía para qué venir, Chapa. ¿Por qué no se invitó a las dos? No quisiera hablar de ese asunto. Usted anda detrás de ella, pero no hace nada, Gabriel. ¿Por qué? Yo no ando detrás de Elena. Ay, si es verdad, por favor. La única verdad es que usted trató de quitarle su marido. Yo no he tratado de quitarle el marido a nadie. Eso sucedió simplemente. Fue mucho más fuerte que yo. Usted perseguía a Álvaro. Eso no es verdad. Él se insinuó primero. Escúcheme, cuando una mujer quiere, las cosas pasan. Y cuando no quiere, las cosas no pasan. Por favor, no me venga con ese tipo de moral. Usted que anda detrás de la mujer de su mejor amigo. ¿Y si usted vino solo a eso? Le anda mirando las piernas. Yo no hago eso. Elena me lo contó. Eso no es cierto. ¿Tampoco es cierto que le ofreció matrimonio una semana después de la muerte de Álvaro? Esa es una calumnia. ¿Quién se lo dijo? ¿Elena? No lo creo. Ella me dijo que usted le ofreció matrimonio. Ella me ofreció matrimonio a mí. ¿Cómo? Chapa, yo no quisiera confesar este asunto, ni mucho menos con usted. Yo sé que yo no le caigo muy bien. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no se casa de una vez por todas con ella? La Elena está sola, está viuda. Por ahora no estoy en condiciones de hacerlo. Ahora sí me permite. Gracias. ¿Qué te hiciste anoche? Te estuve llamando y no contestó a nadie en tu departamento. Sí, tuve que salir. ¿Con quién? Con mi novio. ¿Vas a volver con él? No lo sé, Mauricio. Bueno, no se te ve muy animada en todo caso. Tengo la sensación de haber cometido una chocura muy grande. ¿Con quién? ¿Con el tipo que te dejó plantada? No, con otra persona. No hay caso, linda. No hay caso. La Camila no quiere hablar conmigo. Está con su mamá ahora. Bueno, tal vez más tarde. Sabes que tengo que hablar con ella. Pablito, ¿qué pasó anoche? Bueno, pasa que la Camila descubrió que eres la mujer que anda con Juan Antonio. Mira, ¿quieres que te dé una cosa? Yo pienso que esa tipeja es la única responsable de todo lo que le ha pasado a la Camila. ¿Y dónde te metiste anoche? Fue al departamento de Patricia. ¿Quién es ella? La tipa que está con Juan Antonio. Camila, ¿tú la conocías? La mujer esa que te conté que había conocido en la peluquería. Ay, mi amor, pero esa tita había caído regio. Otra chocura más. ¿Le dijiste todo lo que pensabas de ella? Creo que sí. O sea, es que igual yo algo raro veía ahí y me había fijado que algo había por debajo. El otro día en el sauna me contó de su matrimonio, que había estado fantástico. ¿Y qué más pasó? Bueno, ayer fue a un sauna y me averigué su dirección y la fue a ver. Y me pareció muy extraño su departamento. O sea, no había nada que indicara que ahí vivía un hombre. Ojalá sea súper infeliz con Juan Antonio. Me acuerdo que me estoy olvidando de él. Mi amor, es que hace tiempo que debiste haberte olvidado de ese tipo. Tampoco quiero saber más de Pablo. ¿Por qué? Porque ese tipo piensa en todo menos en mí. Hola. ¿Hola? ¿Y la Bárbara? Está en la inspectoría. ¿Y tú por qué estás tan sola aquí? No, estaba pensando. Yo te veo que está ahí como rara, ¿eh? Está ahí un poco triste, parece. Tanto se me nota. Bueno, ¿y por qué no me cuentas? A lo mejor yo te puedo ayudar. Nada, es por el Renato. Está claro que él te gusta, ¿eh? Sí, pero él está súper raro conmigo, no sé, está pesado. La otra vez lo fui a ver al entrenamiento y como que se molestó. Me dijo que sus amigos se iban a burlar de él. Bueno, pero tú sabes cómo es él. Sí, pero yo no fui a molestarlo, pues yo lo quería apoyar. Parece que se le fueron los humos a la cabeza. Porque, ¿qué hay de malo en que lo hay ido a apoyar? No, no hay nada de malo. Si quiere, yo puedo hablar con él. ¿En serio? No sé, me da como lata que piense que yo te pedí que intercediera y por mí. No, pues si no vas a ver, le voy a decir como cosa mía, no más. Gracias, soy súper buen amigo. Sí, además que yo sé lo que es sentirse dando la hora. La verdad es que todavía no me acostumbro mucho a mi nueva vida. Echais de menos cuando tu familia tenía plata. No, pero no es por la plata. Lo que pasa es que me siento fracasado. Oye, ¿cómo es lo de tu fiesta? Oye, no sabéis nada. Yo había invitado a Luis Néstor Enrique como mi pareja, ¿te acordáis? Sí. Le dio hepatitis. Tiene como para un mes en cama, ¿te acertáis? Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Por qué no invitaría el Nico? No estás loca, es enfermo de ganso. Yo no pienso pasar mi cumpleaños parqueada, no. Bueno, ¿y a quién vas a invitar entonces? Me gustaría invitar al tipo ese del barrio de Matías. ¿A Renato? Exacto. Yo lo encuentro súper estupendo. Oye, ¿sabes qué? Yo no me voy a preocupar con esto del Matías. ¿Por qué? Que anda mirando mucho a esa niñita la barbarita. Te propongo una cosa. ¿Qué? Yo voy a ir a hablar con la tía Elena, para asegurarme de que Matías no me vaya a dejar plantar para tu cumpleaños. Y tú me acompañas y así aprovechas de invitar al Renato. Regio. Vamos después del colegio y así matamos dos pájaros de un tiro. Ya, ¿qué es lo que te pasó? No tiene problema, Lucia. Primera cosa, ¿tú fuiste al cine con la barbarita anoche? ¿Con la bárbara? Ay, sí, yo sabía que no. Ah. La tonta le creí. Seguramente se fue a juntar con el Matías. Ay, ya, pero no se haya sido. O sea, no creo que haga nada malo tampoco. Eso es lo que tú crees. ¿Sabes que la mamá, la Elena, no me habló nada de bien de su hijo? Ay, Lucia, pero sabés que tengo otro problema más serio. Resulta que le escribí una carta al Pablo. ¿Le escribiste una carta? Sí, pues la dejé ahí en el estante del comedor y no está la carta. Me muero en nervio. ¿Y sabés que el único que ha ido a mi casa es el Baltasar? Que pasó a tomarse un cafecito anoche porque me sacó a comer. Ah, o sea, que le escribí una carta a uno, salí a comer con el otro. No sé, Baltasar es capaz de cualquier cosa. Ay, no, no creo que haya tomado una carta que no es para él. Acompáñame a la mueblería, arráncate un ratito, ¿ya? Ay, qué mal, ¿qué mal? ¿Por qué se tomó la carta y la me unido? Sí, imposible. Claro, ya leío. Pero, ¿qué mal? ¿Cómo se la tiene? Tiene que ir, tí, 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 tí. Y por qué hay, tí, tí. ¡Gracias! 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 Mi amor ¿Estás bien? Oye, compadre, ¿tenía que hablar algo contigo? ¡Claro, ya! Mira, ella es el calavero. En realidad estuve conversando con ella y... Bueno, ella está más o menos mala. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Directamente nada, pero... A ver cómo te explico. Mira... Ella está enamorada de ti. Sí, pero ella no me gusta. Oye, pero viejo, tenías una mina que anda detrás tuyo, compadre, y tú no atinás. O sea, ¿qué onda? Sí, pero es que no quiero pololeas con ella, no me gusta. Bueno, pero se trata que pololeas con ella, pues, compadre, y no te la iré a casar tampoco. Es que... después las cosas se enrean... Mira, 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 compadre. En la vida hay algo más que solamente el fútbol. Piénsalo, compadre. Platíname. Buenos días, Alfredo. Señora Rosemary. Hola, Ibe. Hola. ¿Tu tío? Ah, no, no está mi tío. ¿Va a volver luego? Eh, no sé, fue a tomarse un cafecito. Pero, en todo caso, si yo puedo ayudarlas en algo, cualquier cosa... No, lo vamos a esperar. Ah, porque si se trata del asunto del comedor, le puedo decir que estamos eligiendo unas maderas preciosas. Ah, floreció la mueblería, ojalá. Mira, Baltasar. Te doy dos segundos para que me devuelvas la carta, si no te juro que incendió la mueblería. ¿Carta? ¿De qué estás hablando? De la carta que tomaste de mi casa. Dámela, por favor. Bueno, Antonio... Bueno, Antonio, te buscan. ¿Quién? La señora Elena. Dile qué pasa. Eh, Marzo, me disculpa. Después hay que discutir. Ok, te llamo. Sí, estoy bien. Elena, ¿qué haces aquí? Supe que habías vuelto a trabajar. Aunque debería estar de la una de miel. Pero gracias a su hija, aquí me tiene. Llegó el momento a la Camila de cobrar su venganza. Mire, se le vuelve a hacer algo a la Patricia. Ay, Juan Antonio, yo no vine aquí a hablar de Patricia, ¿ya? Lo que me da tanta rabia es acordarme esos 20 millones de dólares. Ay, por favor, Elena, tampoco yo quiero hablar de eso. Ya le dije, le dije lo que pienso. Su marido autorizó a alguien para retirarse de dinero. Eso es todo. ¿Eso crees? Sí, claro. Digamos una cosa. ¿No tendría un amante? ¿Qué? ¿Por qué dices eso tú? ¿Qué sabes? Bueno, no sé. Bueno, todas las personas importantes, como su marido, tienen un amante. Álvaro no tenía un amante. Tenía dos amantes. ¿Qué? Dos amantes, Juan Antonio. Pero no tenemos la remota posibilidad de encontrar sus nombres. ¿O tú sabes algo? No, no, nada. ¿Verdad? Sí, es verdad. Bueno, y no estaba tan equivocado. No me hagas ser majadero, Rosa María. No tengo idea de lo que estás hablando. Oye, sabes perfectamente. Tú tomaste una carta de mi casa que estaba dirigida a Pablo. ¿Te volviste loca? No, oye, no estoy loca. Ya, sé hombrecito, dame mi carta, ¿ya? Yo no sería capaz de hacer algo así, tomar una carta que no es mía. ¿Me crees capaz de hacer algo así? Sí, te creo capaz, fíjate. Alfredo, ¿me has visto alguna vez tomar algo que no es mío? Eh, bueno, sí. ¿Lo ves? ¿Tú eres tonto o qué? No, pero, bueno, nunca una carta. Eh, ¿cómo se llama esto? Mis camisas. Las camisas siempre me las tengo. Ya, dame la carta, Balthazar, ¿ya? Rosa María, voy a terminar enojándome. Fui a tu casa anoche a tomar un café. Estaba frío, además. No, no, a revisar la casa por si encontrar alguna carta. ¿Para quién dijiste que quiera? Para Pablo. ¿Y quién se la mandaba? ¡Yo, pues, yo! Oye, no tengo por qué darte explicaciones. Ya, entrégame mi carta. Mary, yo creo que él no la tiene. ¿Por qué no le haces caso? Ay, ve. Sí. Ella es una mujer sensata. Mira, Balthazar, si tú la tienes, te la vas a ver conmigo, ¿ah? Te lo advierto, ¿ah? Ya, vámonos mejor. Buenos días. Chao. Chao. Oye, tío. Esto sí que está serio, ¿ah? Yo no sé cómo va a salir de esta. ¿Oye? ¿Ah? ¿Cuándo le tomas tus camisas? ¿Ah, no? ¿Y para el matrimonio de Raymundo ese de San Bernardo? ¿Qué camisas llevaste? ¿Ah? Así no, yo tenía. No, no, sé que yo no creo que haya sido Balthazar. Es demasiado, Romero. Ay, ¿y quién más iba a hacer? ¿Le preguntaste a Renato? Si nadie ha visto la carta. ¿Pero le preguntaste firme? ¿Y por qué? Bueno, porque Renato, como todo hijo, es celoso. Pues perfectamente pudo haber visto la carta dirigida a Pablo y haberla escondido. ¿Mmm? ¿Renato, por celo? No, si él anda puro pensando en el fútbol nomás, ¿o? Por si, bueno. Bueno, ya, le voy a preguntar, lo voy a trincar bien firme, pero en todo caso no creo. Me muero si alguien lee lo que le escribí al Pablo. Estoy tan arrepentida, te juro, ¿para qué escribí esa carta? Ya, oh corazón, te apuesto que va a aparecer. ¿Ah? Ya me tengo que ir a trabajar, nos vemos. Ya, gracias. Oye, y felicítame, hoy día firmo la escritura de la casa nueva. Ay, qué rico, ya te voy a ver. Chao. ¿Qué vamos a hacer mañana? Venir al colegio, supongo. Ay, pero en la noche, pues Matías, si mañana es viernes. Ah. Mira, no sé, yo creo que fue súper arriesgado lo que hicimos anoche y tu vieja casi me cacha. Yo creo que es mejor que no nos veamos. No, 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 no. ¿Pero por qué, Matías? ¿Podemos tener cuidado y salir un ratito? Sí, pero no, porque lo podríamos echar todo a perder. Chao, Matías. Bueno, quizá tenés razón, pero es que me da lata. Yo lo único que quiero es estar contigo. Sí, yo también, mi amor, pero tenemos que empezar con la cabeza fría. ¿Por qué? Hola. Hola. Oye, ¿sabes qué? Me quería disculpar por mi actitud en el entrenamiento. No sé qué me pasó, pues sabés cómo se ponen los gallos allá. Ay, mira, no te preocupes si yo no debería haber ido. ¿Quieres que te diga la verdad? ¿Qué? Me encantó que haya ido, aunque no me creáis. ¿En serio? ¿Te gustaría salir conmigo? Claro. ¿Qué te pareció mañana, Ana? Sí, me encantaría. ¿Y ahora? ¿Querías armar una vida conmigo acá? Sí, me estoy muriendo de eso. Qué bueno. Ya. ¿A dónde vas? A buscar trabajo. Ah, qué bien. Creo que ya es tiempo de pensar en otras cosas. ¿Como aquí, por ejemplo? Como en mi familia. Las cosas están muy mal en mi casa. ¿Te puedo ayudar en algo? Gracias, pero no. Camila. Anoche quedé muy mal. Te imaginarás cómo estaba yo, ¿no? ¿Por qué siempre tienes que ser tan impulsiva? Siempre es mi culpa. No, no, no estoy diciendo eso. Me imagino que Anoche pensaste en todo, hasta en esa Patricia y no en mí. Yo lo único que hago es pensar en ti. Solamente pienso en ti. Mentiroso. No, no me digas mentiroso. Yo pienso en ti nada más porque te amo. Tú no sabes cómo te amo. Bueno, no te he contado nada. ¿Qué? Anoche estuve con el Matías. No, salieron escondidos. Sí, te juro. Claro. Bueno, después el Matías se fue para mi casa porque mi mamá había salido. ¿Y? Bueno, nos quedamos conversando ahí oscurditos. ¿Tú qué estás ahí? No, y bueno, ¿qué pasó? Estábamos en lo mejor y de repente llegó mi mamá, Gaya. No te creo. ¿Qué hiciste? Nos metimos atrás del sillón. Te juro, mi mamá no nos pilló. Se fue para arriba, qué sé yo. Salimos despacito con el Matías, lo dejé en la puerta, cerré la puerta y justo mi mamá baja y prende la luz. ¿Y qué te dijo? Nada, pues le tuve que inventar una chiva que había ido al cine con la idea. ¿Y te creyó o no tu mamá? Sí, parece que sí, menos mal. Oye, ya estoy feliz. ¿Por qué? El Renato me invitó a salir. Ay, Bárbara, tu hermano es maravilloso. Mira que viene allá. Barbarita. Hola. 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 ¿Cómo estás? Bien. Para ti. ¿Y qué? Una carta. Bueno, yo la escribí y es para ti, con mucho cariño. Espero que la leas. Ya. Bueno, nos vemos. Ya, pues chao. Mi amor, hace tiempo que quería escribirte, pero no es... ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué es eso? Es una carta de amor. Es que no puede ser tan ridículo. No puede ser tan anticuado. Oye, ¿qué vais a hacer con la carta? Se la voy a mostrar a mi mamá, pues vaya. Para que vea que todavía quedan galanes a la antigua. Ay, papá, ¿te gustó la ensalada que hice? Ay, mamá, por favor, cualquiera es una ensalada. No, pues linda, esto no era una ensalada de lechuga cualquiera. No era pescar la lechuga, mojarla y tirarla encima de una fuente, pues. No, pues a María le puse pimientito y atún. Y huevos duros para que vea. Es que estoy feliz de haber aprendido a coser huevos, mamita. ¡Feliz! ¿Cómo no se me ocurrió aprender antes la cocina? Porque Álvaro no te dejaba. ¿Cómo sabe usted eso? Porque me lo dijiste un millón de veces que Álvaro no le gustaba verte en la cocina. Claro que esto debe haber sido antes que él dejara de interesarse por ti, ¿no? Oiga, mamita, usted cuando quiere ser pesada es harto pesada. No, mi amor, lo que me pasa es que a mí no me gusta sacarle el quite a la verdad. A mí me encanta sacarle el quite a la verdad. Y se lo saco todos los días. A lo único que no le he podido sacar el quite a esta tragedia que se nos vino encima. Ya, cambiemos de tema. Hay que pensar ahora en la publicidad que vamos a hacer para que la gente sepa que vamos a vender comida preparada, pues. Sí, pues. ¿Sabe que se podría sacar un volante y poner a la salud a repartirlo? Reggio. Reggio, me parece. Mamá, vamos a necesitar plata para instalarnos. ¿Y sabe qué? Si se la pido a Gabriel. Bueno, Gabriel, usted sabe que yo no tengo idea de secretariado, taquigrafía, menos de computación. Entonces vas a ser una excelente secretaria. ¿Me va a dar el trabajo, Gabriel? Justamente estaba necesitando otra persona. Bueno, usted sabe que ahora todos tenemos que ayudar más que nunca en la casa. Una vez conversé con tu padre acerca de ti y tus hermanos. ¿Cierto? Sí, de lo importante que sería que en algún momento alguno de ustedes se hiciera cargo de las empresas. ¿Y él qué decía? Camila, tu padre era una persona muy difícil. ¿Pero qué decía? No creía mucho en sus hijos. Pensaba que Matías era muy niño, muy malcriado. ¿Para qué decirte lo que pensaba de Mauricio y de ti? Más vale que no hablemos de este asunto. No, disculpe que le insista, Gabriel, pero me gustaría saber qué pensaba de mí. ¿Quieres saber la verdad? Sí. Pensaba que eras muy banal. Y que solo querías casarte como lo hizo tu hermana, María Paz, que se casó tan niñita. Por ningún momento, por ningún motivo quería verte en alguna de sus empresas. Pensaba que eras muy mimada y muy malcriada. Sí, somos unos malcriados por su culpa. Él nunca me conoció porque nunca habló algo serio conmigo. ¿Le puedo decir una cosa, Gabriel? Mi papá nunca se involucró con su hijo. Bueno, no hablemos de estas cosas tristes. No, no. Y ahora prepárate porque mañana comienzas a trabajar aquí conmigo. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Le prometo que voy a hacer todo lo que esté de mi parte. Yo no lo hice con mala intención, Pablo. Sí, pero dejaste la escoba. ¿Y cómo crees que me sentí yo? No sé, aparte de la cachatada en público, me imagino que no te importó mucho. Oye, tú me conoces bien poco a mí, ¿eh? La Camila de verdad me cae súper bien. ¿En serio? ¿En serio? Yo quería ser su amiga, Pablo. Y me habría gustado, no sé, algún día decirle toda la verdad, todo. No, Patricia, por ningún motivo. La podría perder para siempre. Hola. Hola. ¿Tú sabías que ese tipo es cuñado de la Camila? ¿Mauricio es cuñado de la Camila? No me pidas hoy una canción de amor. Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. No me pidas hoy una canción de amor. Solo. No me pidas hoy una canción de amor. Solo. No me pidas hoy una canción de amor. 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 Tengo una fiesta formal en el club y me gustaría que tú fueras mi pareja. Bueno, claro, si tú quieres. Bueno, ¿y tú no le preguntaste? Obvio que le pregunté, pues. Me juró que había terminado con Alejandro. ¿Y tú le creíste? Bueno, lo que pasa es que trato de creerle. Yo quiero creerle. Mírenme los ojos cuando te haga. Yo te conozco, Mariana. ¿Tú en algo, Ana? ¿Y tú no? Bueno, hecha entonces, pues. Pero no le vayas a decir a nadie lo que le dijiste. No, compadre. Este es un juramento. Llegan a Villano y nos cortan este cuase, seguro. Pero nunca pasa nada. Entonces, por eso yo me deprimo y me pongo a tomar. Hola, Corinita. Hola. Buenas. Ay, yo te quería encargar una paella, pero de esas imperiales tan ricas que hacen aquí. Perfecto. ¿Y para cuándo? Para hoy día en la noche. ¿Y eso? Bueno, es que si vamos a salir hoy día en la noche, mañana mi mamá no me va a dar permiso. Mañana. De eso quería hablarte. ¿Qué pasa? Que mañana no puedo salir contigo. ¿Pero por qué? Si yo lo tenía todo listo. No, él quería saber cómo era yo. Observarme de cerca. Ponte a saber. No, si me va a hacer algo así. No. ¿Qué te va a pasar? Para Patricia jamás le interesaría un hombre como Mauricio. ¿Por qué no? ¿Por qué dices eso? ¿Encuentras muy atroz, Mauricio? Parece que hasta aquí nomás me llegó el comienzo. Pablo, ¿por qué no salimos los dos? Sí, claro. Salimos y celebramos la compra a tu nueva casa. ¿Es una orden? No quiero que te acerques a nadie. No quiero que te acerques a nadie. Adelante, Miami Beach. Oye, 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 oye. Mira, no te caigan de las chacras. ¿Cómo se te ocurrió que Alfredo le mandara la carta de la Rosmeria a la barra? ¡Shh! ¿Ah? ¿Te hiciste eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡No, no! Gabriel, te necesito. Hace tiempo que quería escribirte, pero recién ahora el corazón, recién ahora el corazón me ordenó que lo hiciera. A ver, esto es lo malísimo que leí. ¡Madrid! No me pidas hoy una canción de amor.